Creo que ponerme estos pendientes No ha sido una buena idea Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Y bienvenidos, como veis aquí abajo En el título, a un vídeo que me habéis pedido En un montón de ocasiones Creo que ahora mismo es de los vídeos más solicitados del canal Ese, el de que os hable De mi dieta Y mi antigua dieta Y no sé De clattering Creo que son los vídeos que más me pedís Y bueno, pues hoy vengo con el vídeo De mi colección de perfumes Colección de colonias, fragancias Os voy a enseñar prácticamente todas las que tengo No todas, porque muchas Ya os las enseñé En el vídeo que os hice de Zara Mostrándoos los clones de colonias Perfumes de Zara Que os dejaré por aquí enlazado por si no lo habéis visto Ahí os muestro En qué perfumes de alta gama Están inspirados los perfumes de Zara Así que la mayoría de los de Zara No os los voy a enseñar Excepto dos Porque son para mí Como de cabecera Y no los uso Como inspiración de otros Sino que los uso Porque me encantan Y los compré Sin saber que dan la inspiración De otro Ni nada más Simplemente porque me encanta el olor Así que bueno Para que el vídeo no se haga muy largo Voy a pasar a enseñaros Vais a ver que excepto Creo que una El resto de fragancias Que os voy a mostrar Son de la familia floral Porque la verdad es que son Las fragancias y perfumes Que siempre más me aman la atención Siempre que me gusta un perfume Y lo compro Después pues me da por mirar Las notas que lleva O lo que sea Y siempre son de la gama floral Es que es algo que no sé por qué Pero me gusta mucho Vais a ver que todos excepto Uno son de la familia floral Y la mayoría son De la familia floral frutal Porque la verdad es que no sé Pero son los que más Me llaman la atención Antes de empezar a enseñaros Las fragancias Os voy a leer una cosita Muy brevemente Porque en cada perfume O cada fragancia Os voy a decir Que notas la componen Entonces para que sepáis Un poco A qué me refiero Cuando hablo de esas notas Os voy a leer brevemente Nada Cuatro líneas Para que un poco Sepáis de lo que hablo Yo os voy a dividir Los perfumes En notas de salida En notas de corazón Y en notas de fondo Y quiero que sepáis Un poquito Lo que es cada una De esas cosas Las notas de salida De un perfume Son la porción Más volátil De una fragancia Y su duración es breve Constituyen La primera impresión Que se tiene del perfume Las notas medias O de corazón Definen el carácter De la fragancia Son de volatilidad media Constituyen El tema principal Del perfume Y las notas de fondo O base Son las más persistentes Quedarán en la piel Una vez que las notas De cabeza y cuerpo Se hayan evaporado Simplemente para que sepáis Un poco A qué notas Me estoy refiriendo Cuando digo Notas de salida Notas de corazón Notas de fondo Y también Quiero deciros Que he estado buscando Un montón de información Respecto a los perfumes Y he encontrado Esta información Los perfumes Son los que llevan Una esencia aromática Concentrada De al menos Entre el 15 y el 40% Los eau de parfum Son los que llevan Más o menos Un 15 Los eau de toilette Llevan entre Un 7 y un 15 Normalmente sobre un 10 Los eau de colón Son los que llevan Entre un 3 y un 6 Normalmente un 5 Y los splash perfumes Son los que llevan Más o menos Un 1% de esencia Para que sepáis Porque en algunos Os diré es perfume En otros os diré es toilette Entonces un poco Para que sepáis Y con eso ya Voy a empezar Y como os he dicho antes Voy a empezar Por la única Que no forma parte De la familia floral La primera fragancia De la que os voy a hablar Es de una fragancia Que ya es muy conocida Por aquí Por mi canal Y es como Muchos os imaginaréis Zara Nuit Zara Nuit Es un eau de parfum Eso quiere decir Que lleva una concentración De más o menos Un 15% de esencia Y es una fragancia De la familia Olfativa oriental Amaderada La nota de salida Es bergamota Las notas de corazón Son fresa Y parisandro Y las notas de fondo Son vainilla Y ámbar Para mi es un eau de parfum Muy duradero Tiene para mi Muchísima adherencia A la piel Dura muchísimo Su olor Tiene para mi gusto Un olor muy rico Es un olor Que no es a lo que yo Suelo tirar Cuando compro un perfume O una fragancia Porque si que es cierto Que yo soy más de Olores más florales Más frutales Pero tiene un olor Como dulce Pero a la vez Elegante Sin llegar a ser Pesado Ni empalagoso No sé A mi me parece que Tiene un olor Súper característico Súper Con muchísima personalidad Y la verdad es que Me encanta Me gusta muchísimo Sabéis que He utilizado ya Muchos gotes Y así seguiré haciéndolo Porque de verdad Me parece un perfume Que merece mucho la pena Y bueno Pues no es muy baratito Así que este es el primer perfume De mi colección Que me encanta Vamos a pasar a la categoría Floral acuática En esta categoría Juraría que tengo Dos fragancias Voy a empezar por Acqua di Gioia De Giorgio Armani Y esta es Un eau de parfum También Nos dice que Es una fragancia De la familia Alfativa floral acuática Y que sus notas de salida Son limón de Amalfi Y menta Las notas de corazón Son jazmín Pimienta rosa Y peonía Las notas de fondo Son ládano francés Cedro de Virginia Y azúcar moreno Es un perfume Que estuve utilizando Muchísimo tiempo Si que es cierto Que ahora lo utilizo menos Aunque tengo aquí Una reposición De 15 mililitros Que quiero recordar Que me regalaron En Sephora Si mal no recuerdo Que la verdad Me parece que está Súper bien Oye 15 mililitros Es un regalazo Pero bueno Yo siempre he tenido El bote grande Me parece que es un perfume Que huele súper bien Es muy fresco Y creo que Lo de la familia floral Acuática Lo define súper bien Porque Si que es cierto Que tiene un olor floral Pero a la vez Tiene como ese toque Fresco De mar No sé Muy fácil De llevar Muy agradable De oler Siento a mi parecer Que puedes llevarlo En verano Es un perfume Que te hace sentir fresco Pero a la vez No es un perfume Que quede mal Si lo llevas en invierno No es como demasiado Veraníago O algo así No sé Me gusta muchísimo Y la verdad Es que lo he utilizado Muchos años Y para mí Siempre es un acierto El siguiente que os muestro Es un Eau de Toilette Ya este no es Parfum Es un Eau de Toilette Es la Emperatriz De Dolce & Gabbana Me gusta muchísimo Esta fragancia A mí Personalmente A mí me recuerda mucho A los productos De Fructis De Garnier Tienen como ese olor A fruta Pero realmente Es la familia floral Acuática Aunque sí que Debo decir Que lleva Lleva frutas A mí no sé Si me huele a Si me huele a frutas No sé Me gusta muchísimo Y es un poco Como la anterior Me parece que es una Un Eau de Toilette En este caso Que es muy fresco Que transmite Como mucha Energía Mucha Frescura Mucha vitalidad Pero a la vez Huele súper bien Tiene como ese toque dulce Y no sé A mí realmente me encanta El único pero Que le puedo encontrar A este Eau de Toilette Es que no aguanta En la piel Todo lo que a mí me gustaría Tengo imitaciones Por ejemplo La de M&M Perfumes Es una imitación de esta Y aguanta muchísimo más El olor Con esta sí que es cierto Que no dura mucho Tienes que andar Reponiéndotelo Bastantes veces Entonces eso es lo que Me da un poquito de pena Porque realmente Como aroma Es un aroma Súper, súper, súper rico Vamos a pasar A la familia oriental Floral Y en este creo que también Tengo algún que otro perfume El primero que os muestro Es el Good Girl De Carolina Herrera Este sí es un Eau de Parfum Me queda poquito ya De este perfume Creo que es espectacular El packaging que tiene Creo que no podría ser Más bonito Y el olor Me encanta Me encanta Me chifla Y me re que te encanta Carolina Herrera La verdad es que siempre Me ha gustado bastante Sus aromas Y la verdad es que este Wow Me parece alucinante El día que lo olí Dije me he enamorado Lleva bastantes 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 notas Y os voy a leer Good Girl De Carolina Herrera Es una fragancia De la familia olfativa Oriental floral Para mujeres Se lanzó en 2016 Las notas de salida Son almendra Café Bergamota Y limón Las notas de corazón Son jazmín Sambac Nardos Raíz de lirio Rosa de bulgaria Y flor de azahar Del naranjo Y las notas de fondo Son abatonca Cacao Sándalo Vainilla Praliné Canela Cedro Madera de cachillo Cachemira Pachuli Ámbar Y almizcle Tiene un montón De notas Y la verdad Para mi Es una obra maestra Es que me encanta El olor Creo que pocas cosas He oído que me gusten tanto Creo que este Perfume Al contrario Que los que os he enseñado Los dos De la familia Olfativa Floral Acuática Este perfume Tiene muchísima Más personalidad Más un poco Lo que habíamos hablado De Zara Nuit Es una Fragancia Que desde luego No deja Indiferente a nadie Tiene muchísimo cuerpo Tiene bastante adherencia A la piel Dura bastante Y realmente Para mi es eso Es como un perfume Muy elegante Con muchísima personalidad Y desde luego No deja indiferente a nadie No es un olor Que digas Hay que olor más fresco Que vitalidad No Es como Que elegancia Que saber estar Que No se si me explico Pero de verdad Me encanta También en la categoría Oriental floral Para mujeres Tenemos otro perfume De Carolina Herrera También Es también Eau de Parfum Y es el 212 Sexy Es este que tiene Un pacallín tan curioso Porque tienes Como una bolita por aquí Y otra bolita por aquí Tienes como Separado en dos Y este perfume Siempre me ha gustado muchísimo Lo he utilizado Durante muchísimos años Este lo he utilizado Un poco a la vez Que el de Acqua de Yoya Como que los iba alternando Y para mí este perfume Siempre ha sido Una maravilla Me gusta muchísimo Me encanta Yo os digo que Carolina Herrera Me suele gustar mucho Y bueno Os voy a leer 212 Sexy De Carolina Herrera Es una fragancia De la familia olfativa Oriental floral Para mujeres Se lanzó en 2004 Las notas de salida Son pimienta rosa Mandarina y bergamota Las notas de corazón Son gardenia Pelargonio Algodón de azúcar Flores y rosas Y las notas de fondo Son almizcle Vainilla Sándalo Patchouli Caramelo Y violeta Para mí es como Un pelín dulce Pero a la vez Tiene como Por ahí algo Que te dice no O sea Si pero no Como un dulzor Que a la vez Se ve como contrarrestado Por otro olor Como más fresco No sé Realmente me gusta muchísimo Creo que lo mismo Es un perfume Que no es para todos los gustos No es para Personas a las que les gusten Quizá Los perfumes muy frescos Muy Como muy vitales Es muy No Creo que es un perfume Que también con su cuerpo Con su consistencia Y a mí realmente Me gusta mucho Sí que es cierto Que hace tiempo Que no lo utilizo Ahora estoy más Por otros perfumes Pero no porque no me guste Al contrario Me gusta muchísimo Lo que pasa que es cierto Que yo hubo una época Como que todo el mundo Se lo ponía Y es como que ya Dejé un poco más De utilizarlo Y me centré en otros Pero realmente Me gusta muchísimo Y sé que tarde o temprano Voy a volver a él Porque me parece Una obra maestra Realmente me parece Que huele espectacular La siguiente que os muestro Yo no lo pone Pero yo supongo Que es un toalette Uno de toalette Es duty woman De máximo duty Esta fragancia La he utilizado Durante muchísimo tiempo Y ya he gastado Un montón de botes De hecho ya veis Como llevo este Me encanta O sea no puede gustarme más De verdad Me parece un aroma Riquísimo Me recuerda muchísimo Cuando trabajaba En espera De verdad Me parece un aroma Increíble Es una fragancia De la familia olfativa Floral verde Para mujeres Se lanzó en 1997 Las notas de salida Son gálvano Bergamota Y casis Grusillero negro Las notas de corazón Son jazmín Rosa Lirio de los valles Y lila Y las notas de fondo Son almizcle Iris Sándalo Y ámbar Me chifla Me chifla Me chifla Me chifla Me parece Una fragancia Un aroma No tan Con tanta personalidad Como los que os he estado enseñando ahora De Carolina Herrera Y tal Pero me parece que Es fresco A la vez que tiene Como ese carácter Es una pena De verdad Que todavía no se haya alimentado Tecnologías Para que yo os pueda dar A oler por aquí Me podéis ver Me podéis oír Pero ni me podéis tocar Ni me podéis oler Ni me podéis saborear Pero de verdad Ojalá pudierais Porque Me parece Espectacular De verdad He utilizado un montón de botes Y tengo claro Que os repetiré con ella La amo Me encanta Y voy a decir una cosa Sin que sirva de precedente Pero si solo pudiera quedarme Con un solo perfume En el mundo Este podría ser un buen candidato Porque tiene un precio Económico Y además me parece Que es una fragancia Que puedes utilizar En cualquier momento Siento que puedes utilizarla De noche Pero a la vez Puedes utilizarla de día Porque no es un olor Ni que sea super cargado Ni que realmente Pueda incluso Molestar un poco A las personas de al lado Yo sé que hay personas A las que no les gustan Los aromas como muy Muy potentes Y si solo pudiera quedarme Con uno Este sería un candidato Muy muy importante Porque realmente creo Que puedes utilizarlo En cualquier momento Y huele para mi gusto Mi gusto por supuesto Fenomenal Fenomenal Así que bueno Ese sería un candidato Muy importante Pasamos a la familia Floral Frutal Gourmand Y en esta categoría Creo que también Tengo más de una Empezamos por la Oso Sexy De Victoria's Secret Es un Eau de Parfum También Es este de aquí Os enseñé que me lo había Comprado en Las Palmas No lleva mucho tiempo Conmigo Aunque sí que hacía Mucho tiempo Que le tenía Echado el ojo Y realmente este perfume Llama muchísimo 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 Mi atención Porque solo se compone De tres notas Nada más Así como hemos visto Que Good Girl tenía No sé cuántas podía tener Good Girl Uno, dos, seis, ocho, diez Once, dieciséis Veinte Esta solo tiene tres Se compone De bergamota Manzana Y crema batida Me parece alucinante Como solo tres notas Pueden crear un aroma Tan rico Me gusta muchísimo Sí que es cierto Que creo que la duración De este perfume No es demasiado alta Y es una pena Porque la verdad Es que para mi gusto Es riquísimo el olor Siendo un perfume Siento que es bastante fresco Que es bastante ponible Que no es un aroma Que te penetre Ahí en la nariz Y que digas Madre mía No puedo quitarme Este olor de encima Como te pasa con otras Por ejemplo A mí eso me pasa Con Black Opium Es un olor Que no me desagrada Pero siento que no puedo Deshacerme de él Que una vez que lo huelo Se me queda aquí Y me persigue todo el tiempo Y termina un poco Como dejándome incluso Medio mareadilla Y aunque el aroma me gusta No aguanto Esa duda No sé si es duración Esa estela que tiene No sé Pero no termino de Hacerme las paces Con ese perfume Este es un perfume Que huele muy bien Pero Siento que es como Bastante respetuoso Que no tiene un olor molesto Que se quede ahí Como enquistado En el ambiente No sé Huele para mi gusto Súper súper bien Y me gusta muchísimo Y la verdad es que Me llama la atención Que solo tenga Esas tres notas La siguiente que os muestro Es un eau de toilette Y es un bote Súper bonito También es de la familia Floral Frutal Gourmand Y esta se llama Las delicias de Nina De Nina Ricci Se llama Les delices O algo así Pero no sé Cómo se pronuncia Y no está Ahora mi novio Para preguntárselo Es una Fragancia de la familia Olfativa Floral Frutal Gourmand Se lanzó en 2015 Y las notas de salida Son limón Lima ácida Y mandarina Las notas de corazón Son fresa Caramelo Manzana Y jazmín Y las notas de fondo Son praliné Almizcle blanco Frambuesa Y vainilla Para mi tiene un olor Dulce Pero a la vez Frutal Lleva pralina Lleva vainilla Por lo que pensar que es dulce Tiene su sentido Lleva caramelo Pero también lleva Lima ácida Lleva mandarina Lleva fresa Lleva manzana Lleva frambuesa Tiene olores muy frutales Para mi Para mi gusto Y sabéis que yo soy Como os he dicho Muy fan de los olores Frutales Florales Me encantan Me encantan Pero a la vez Me encantan Los olores un poco Dulzones No ya os digo Muy dulzones Muy empalagosos Pero si me gusta Que tengan ese puntito Ahí un poco dulce Y la verdad es que Esta me gusta muchísimo Creo que el envase Es súper bonito Es un rosa Neón Súper bonito Que creo que en cámara No termináis de ver Como es Pero es súper Súper bonito El packaging Y la verdad es que El olor Es muy muy rico A mi me gusta muchísimo Me enamoré de ella Cuando estuve trabajando En perfumería Cuando estuve trabajando En super perfumerías Y me la compré Porque me enamoré de dos De esta y de la emperatriz Y no sé si sigue en venta O si ya descatalogaron ya Pero realmente Me encanta Me encanta La verdad es que me sorprende Porque es un eau de toilette Y sin embargo Siento que tiene una duración Bastante decente Para ser un eau de toilette Y la verdad es que La intensidad que tiene El olor Es bastante alta Así que la verdad es que Me gusta mucho La siguiente fragancia Que os muestro Es un eau de parfum Y es también de la familia Floral Frutal Guzman Y es Viva la Yusi De Yusikutor Con esta fragancia Tengo Mis más y mis menos Porque bueno Os leo Es de la familia Olfativa floral Frutal Guzman Se lanzó en 2008 Y las notas de salida Son mandarina Y bahia silvestres Las notas de corazón Son madreselva Gardenia y jazmín Y las notas de fondo Son ámbar Caramelo Praliné Sándalo La verdad es que Es una pena Porque su fragancia Me encanta Pero siento que No terminamos de congeniar Siento que No sé Siento que es un olor Que no me representa No me Por más que me guste Siento que es un olor Con el que no termino De encajar Así que bueno La tengo en mi colección No la voy a dejar de tener Porque me gusta tenerla Y me huele muy bien Pero no voy a repetir con ella Ni la voy a volver a comprar Obviamente Pasamos a otra fragancia Esta es un Agua refrescante No sé En qué categoría Entra eso No sé cuál es su concentración De perfume O de fragancia más bien De esencia Es esta de aquí Es la De Desvinks De Desvignes No sé cómo se leería esto Es de Caudalie Lleva 100ml Y es esta maravilla Es de la familia olfativa floral Para mujeres Se creó en 2011 Y sus notas de salida Son jazmín Flor del naranjo africano Y té Las notas de corazón Son jengibre Uvas y neroli Y las notas de fondo Son almizcle Notas amaderadas Y miel Tiene un aroma para mí Muy especial Esta fragancia Porque me huele Como a flores Pero a la vez Tiene por ahí Como un punto cítrico Como un poco amargo No sabría explicarlo Soy fatal para explicar Para explicar estas cosas Pero no sé Tiene como ese olor floral A la vez Tiene creo que un poco Esa dulzura Que le da la miel Y la uva En cierta manera Pero también tiene Como un toque por ahí Un poco amargo No sé si por el jengibre O no lo sé Pero realmente Es un olor muy rico Sí que es cierto Que no dura mucho en la piel La duración es Bueno Bajita Y tampoco Deja mucha estela Pero me gusta mucho Porque es muy fresca Siento que para verano Por ejemplo Es un olor Perfecto Es muy refrescante Para mí Pero a la vez Tiene como ese toque Un poco dulzón No sé La verdad es que me gusta mucho La olí una vez En una farmacia Y dije Madre mía Me ha encantado Y la pedí Creo que a Notino Si no me equivoco No me acuerdo No me hagáis mucho caso Pero no sé Me gustó un montón Y estoy muy contenta con ella Ya veis que la he utilizado Un poco No mucho Porque no quiero Que se me acabe Y suelo tirar más Pues de igual perfumes Que son más baratos O que me han costado menos Pero la verdad es que Me parece que me merece Muchísimo la pena Es la única fragancia Que tengo de Caudalie Pero me gusta mucho También de la familia Floral para mujeres Os enseño Sun Pop Coral Pop De Jill Sanders Creo que en esta gama De Pop Hay otras dos Una que es No sé qué Pink Y otra que es Green Arctic Arctic Green o algo así Que es como un color menta Yo la verdad es que He olido las tres Y la que me gustó más Con muchísima diferencia Es esta De hecho creo que le queda poco Es un Eau de Toilette Y dice La fragancia Sun Pop Coral Pop De Jill Sanders Es una fragancia De la familia Alfativa Floral Para mujeres Esta fragancia es nueva Se lanzó en 2017 Las notas de salida Son mandarina y fresia Las notas de corazón Son osmanto Olivo loroso Y heliotropo Y las notas de fondo Son ámbar Y almizcle Para mí Esta colonia Es frescor Es frescor Es vida Es verano Es un olor Súper fresco Súper veraniego Que invita a olerlo Todo el rato No es para nada Empalagoso Para nada dulce Para nada pesado Para nada No es un olor Tampoco que tenga Demasiado cuerpo Pero a mí me encanta Me parece Que es un olor Que me puedo poner En cualquier momento Por la noche Me lo puedo poner Perfectamente Sobre todo en una noche De verano Y por el día Me encanta Porque me da Como muchísima vitalidad No sé Me gusta un montón No sé por qué Porque realmente No tiene nada que ver Pero me recuerda un poco A la de Máximo Dutri Que os he enseñado Porque siento Pues eso Que me la puedo poner En cualquier momento No porque se parezca En el olor Pero sí que me recuerda Un montón A los momentos En los que me la pondría Me la pongo un montón Me la pongo muchísimo Y me preguntan A ver a que huelo Porque tiene un olor Como muy No a nenuco Pero sí como ese olor Que a cualquiera Le quedaría bien Me recuerda un poco Sí a las colonias infantiles Tiene como esos puntos Muy frescos No sé Me gusta muchísimo a mí Muchísimo Sé que la compré En Druni No me acuerdo cuánto costó Sé que no fue cara Y la verdad es que me encanta Me encanta No sé si ronda los 20 euros O algo así Pero lleva 100 mililitros Este bote Y yo estoy enamorada No sé si lo volvería a encontrar Tan barato Porque la última vez que fui a Druni Ya no la tenían Pero de verdad Enamorada Y la última En la categoría floral Que os muestro Es esta de aquí Esta es un poco diferente Porque es para hombre y mujer Aunque personalmente Es un olor que Para mí Queda mejor en una mujer Para mi gusto Por supuesto Para gustos colores Y para olores Las fragancias De Zara Es la Floral Mystery Es de Zara Home No de Zara normal Es un eau de toilette Y dice Floral Mystery De Zara Home Es una fragancia De la familia olfativa floral Para hombres y mujeres Floral Mystery Se lanzó en 2016 Las notas de salida Son limón Lima ácida Grosella roja Y flor de loto Las notas de corazón Son peonía Bambú Y magnolia Las notas de fondo Son madera blanca Ámbar Y durazno Melocotón Para mí es una fragancia Que atribuyo a mujeres La verdad Pero me gusta un montón Me recuerda un poquito A A Bumsel de Victoria's Secret Tiene como por ahí Un toque que me recuerda Me gusta un montón El olor Un montón Un montón La he utilizado bastante Y la verdad Es que me gusta mucho No dudo en reponer Este eau de toilette Cuando se me acabe Si que es cierto Lo mismo es un eau de toilette Así que tampoco Tiene una duración muy alta Pero el olor me gusta un montón Y si no me equivoco A partir de ahora El resto de fragancias Que os voy a enseñar Pertenecen todas A la familia Olfativa Floral Frutal Para mujeres Si no me equivoco Empiezo por Bumsel De Victoria's Secret Sabéis que para mí Este es uno de mis favoritos Este ya es el segundo Tercer bote que tengo Y dice que Bumsel de Victoria's Secret Es una fragancia De la familia olfativa Floral Frutal Para mujeres Que se lanzó en 2010 Las notas de salida Son naranja Tangerina Toronya Pomelo Piña Fresa Y maracuya Fruta de la pasión Las notas de corazón Son jazmín Vallas rojas Lirio de los valles Peonilla Y orquídea de vainilla Y las notas de fondo Son almizcle Notas amaderadas Y musgo de roble Para mí este perfume Tiene un olor Es uno de parfum Que no os he dicho Tiene un olor Súper femenino Súper fresco No le encuentro Que tenga así Un punto dulzón Ni nada Me parece como Bastante fresco Pero a la vez Bastante empoderado Digamos Como con un olor Bastante potente Bastante potente Me refiero No que sea pesado Sino que tiene Como mucha personalidad Me gusta mucho 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 La verdad es que sí Y no sé No le veo ningún punto Por el dulzón Ni nada Obviamente tiene ese dulzor De las frutas Porque sí que es verdad Que aparte de tener Naranja Pomelo Piña Que son frutas Como un poco más saciedad Tiene fresa Tiene maracuyá Y no sé Hacen yo creo Un poco ese puntito dulce Pero ese dulzor Que puede tener la fruta No ese dulzor De la vainilla O del praliné O del caramelo Me gusta muchísimo Sabéis que es De mis favoritos Lo ha sido durante mucho tiempo Y creo que lo seguirá siendo Me encanta En general Victoria's Secret Me gusta mucho En sus aromas Y bueno Este Eau de Parfum Me chifla Me ha gustado siempre muchísimo Y lo recomiendo mucho La siguiente que os muestro Es la To Be Woman De Police Esta es una fragancia Floral frutal Para mujeres también Se lanzó en 2012 Las notas de salida Son Lima Limón verde Clementina Y manzana Gran Smith Las notas de corazón Son notas dulces Y flores blancas Y las notas de fondo Son notas amaderadas Y almizcle Me encanta Este Eau de Toilette No, no es un Eau de Toilette Es un Eau de Parfum Me he equivocado Y la verdad Me hace pensar Que mis gustos olfativos Están muy definidos Porque todas las que me gustan Llevan Sandía Pomelo Mandarina Almizcle No sé Flores Por ahí Lirios Todas llevan como notas Súper Que se repiten En todas las que os muestro Lo mismo Es un aroma Para mí Rico Es cítrico Al principio De hecho Lleva Lima Mandarina Y manzana Gran Smith Que es la manzana Como más ácida Y sí que lleva como ese olor cítrico Pero enseguida le empiezas a notar un dulzor Después Se queda como un aroma más dulce Supongo que será porque dice que lleva notas dulces Aunque no especifica En las notas de corazón Y sí Tiene como ese aroma ahí Como de principio Más cítrico Pero en cuanto te paras a olerlo Es más dulzón Me gusta mucho Aguanta bastante La verdad es que en ese sentido está bien Y no sé Me gusta un montón No es muy cara Para ser un parfum Por eso yo pensaba Que era un toilette Esta me la regalaron Y sé que repetiré con ella Así como probé otra de polis Que tenía La calavera era blanca Y tenía como una corona creo Que no me gusta absolutamente nada Me resultó súper desagradable Esta me encantó No soy muy fan de las calaveras No me gusta lo que las calaveras representan Sé que para muchas personas Representan la vida Porque nosotros al final Somos carne y hueso Pero a mí la calavera Siempre me ha Como transmitido esa oscuridad Lo que viene después de la vida Todos sabemos que después de la vida Viene la muerte Pero no me gusta Las cosas con calaveras Las cosas que están como evocando la muerte Como haciendo Apología de la muerte Y cosas así Cuando nos tenga que llegar Ya nos llegará Pero bueno Ahora estamos vivos Y vamos a disfrutar de ello Así que la verdad es que las calaveras A mí es una simbología Que no me termina de convencer Pero bueno Huele súper bien Y eso es lo que nos importa Y por último Os voy a mostrar Dos de De Hollister Las dos son de la familia Floral Frutal Como os venía diciendo La primera que os muestro Es la Hollister Wave Forger Es un Os lo digo si puedo Eau de Parfum Es una fragancia de la familia Alfativa Floral Frutal Se lanzó en 2016 Sus notas de salida son Carambola Casis Grusillero negro Y membrillo Las notas de corazón son Orquídea Hibisco Flor de Jamaica Y cayena Y amapola Las notas de fondo Son notas solares Sándalo Y amar cristalino No me termina de convencer La compré Porque me fié Pues eso De sus notas De su descripción Y es un aroma Que a mi personalmente Me resulta un poco Aspero Un poco Duro Un poco Pesado No sabría explicarlo Como un poco tosco No sabría Que 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 Nota Es la que Le da ese Esa sensación Pero no me termina de convencer No digo que huela mal Porque no huele mal Para nada Pero Le tiene ahí Ese toque Para mi Como demasiado No me termina de convencer No sabría explicaroslo Pero Para mi Sé que es difícil de explicar Pero tiene un olor Como áspero Un olor áspero No sabría explicaroslo Pero yo Cuando lo huelo Me da esa sensación Como de aspereza Como No me termina de Cuadrar No Y la otra Que os muestro de Hollister Es la Hollister Wave 2 También for hair Se lanzó en 2017 Un año más tarde También es de la familia Floral frutal Pero esta lleva En notas de salida Mandarina Néctar de coco Y durazno Melocotón Las notas de corazón Son nenúfar Fresia rosa Y flor de tiaré Y las notas de fondo Son trozos de madera La deriva Arena Y orquídea Esta me recuerda mucho más Y fijaos que a mi la de Monoid y brosher No me gustó Me resultó muy dulce Pues esta me recuerda Un poco a eso Me recuerda a verano Me recuerda a playa Me recuerda al sol Pero sin empalagarme Sin resultarme pesada Sin resultarme Demasiado dulce Cabezona Empalagosa Tiene obviamente Ese coco ahí Se huele un montón El coco Según la pones Creo que el coco Es el olor Que más te Te pega en la cara El coco Creo que es bastante evidente Que lleva coco Pero después Cuando va pasando Unos minutitos Y vas oliendo Lo que viene después Siento que Que el tiaré La flor de tiaré Queda más Más expuesta Como que se huele más El tiaré Tiene como ese olor Sí Es que es muy Muy característico Del coco Del tiaré Pero huele muy bien Es un dulzor Que quizá Más dulce De lo que yo suelo Llevar en otros perfumes Este también es un Eau de Parfum Pero huele muy bien Tiene su olor dulzón Esta sí que es cierto Que quizá Bueno, ni mierda Me la podría poner Para evocar al verano A ver si llega Pero es un olor Pues eso Más veraniego Como más de playa De tal La verdad es que me gusta Me gusta bastante más Que la primera Que la Wave normal No sé por qué Esta me recuerda Muchísimo más el verano Que esta Esta tiene un olor Pues eso Mucho más áspero Esta tiene un olor Más dulzón Más rico Mucho más veraniego Para mi gusto Y bueno Pues la verdad es que La segunda Me gusta bastante más Que la primera Y bueno Estas son todas Mis fragancias Creo que os he mostrado Unas cuantas Yo voy a cortar aquí Porque este vídeo Se está haciendo eterno Pero bueno Es un vídeo Que me habéis pedido Tantísimas veces Y que sé que tenéis Tantas ganas de ver Que bueno Creo que merece la pena Hacerlo Sé que para editarlo Eso sí Me las voy a ver Y me las voy a desear Pero bueno Tenía ganas de traeros algo Que me lleváis tanto tiempo pidiendo Y nada más Que en la cajita de información Como siempre Os voy a dejar el indirecto A todas mis redes sociales Mi dirección de email Y mi página web Os voy a dejar también Lo que llevo puesto Espero que vosotros aquí abajo En comentarios Me digáis cuáles son Vuestros perfumes O colonias favoritas Cuáles de las que muestro Aquí os gustan Y cuáles no Y por supuestísimo Viendo mis gustos Si me recomendáis alguna Seré todo oídos Por mi parte No tengo mucho más que añadir Así que os mando Un beso muy grande Os doy las gracias Una vez más Por estar y por seguir ahí Y no tengo mucho más que decir Que nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Chao Chao